¡Suscríbete! Buenos días, Venezuela, y bueno, qué bueno que se hayan levantado con esa tremenda noticia, de verdad que esa medalla se la ganaron todos los venezolanos, luego, a repetir una vez más, ahí no se montó solamente nada mi suazo, ahí se montaron 28 millones de habitantes que están con Venezuela. Mira, no, vi una pregunta que te quiero hacer, ¿tú eres familia de un versus suazo? Sí, mi papá es mi entrenador. Uy, Dios mío, ¿tú sabes que Humberto Suazo nos entrenaba a mí, Daniel Castellano, a Boris Castellano cuando era yudoka, y a Laura Castellano cuando estábamos chiquitos, cuando te estoy hablando hace 20 y pico de años, y entrenábamos con tu tío Jaludis, con tu tía Lara, y de verdad que tenemos muy buenos recuerdos de toda esa época, con tu madre, con tu padre, a quienes de verdad apreciamos muchísimo, y tenemos muchísimos recuerdos, quiero que les mandes un saludo, ¿cómo se han sentido ellos con ese triunfo tuyo? Bueno, de verdad que es una sensación inexplicable, ellos la emoción lo inunda, al igual que a mí, y al igual que a todos ustedes que yo sé que sienten esa medalla del cual que yo. Es más, estamos viendo las tomas mientras que conversamos contigo, Naomi, estamos viendo a tu papá pegando brinco contigo, de la emoción, aparte de que ese tatami lo ibas a romper de tantos golpes que le diste, ¿no?, de la emoción. Sí, 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 le di tres veces porque le di como el significado de tres veces, porque tres combates fueron los que yo realicé y tres combates fueron los que gracias a Dios gané. ¿Y todos los ganabas? Y bueno, y él también le dio como un significado también, mi papá de tanto brincar y saltar porque era una emoción que, bueno, pues era inexplicable y no hay forma de expresarla. Mira, óyeme una cosa, tú eres el símbolo para nosotros los venezolanos de que cuando uno desea y se prepara con conciencia, con fuerza para lograr una meta, las cosas se pueden hacer. Yo creo que tú le mandes un mensaje, ya, bueno, tenemos también una pregunta que te quiere formular Erick Ortega, pero un mensaje a todos esos venezolanos que como tú, pues de pronto pudieran tener algún hándicam que se pudiese considerar negativo para alcanzar una meta y que de pronto, mira, sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Sí, sí, mira, de verdad que, mira, la misma palabra lo dice, hay que tener con, de la misma palabra de campeón, la palabra campeón significa constancia, actitud, motivación, perseverancia, entrenamiento, optimismo y nobleza, de verdad que si tú cumples con eso, bueno, y también le agregaría, aparte, lo que es la B de Venezuela, que es voluntad, tener voluntad, fe, querer realmente, desear con todo el corazón y todas las ganas y con toda la energía, tener una medalla. La verdad que si tú te propones y luchas y entrenas para eso, lo tienes ya todo ganado. De eso ya depende de Dios. No, mi toda Venezuela quiere saber qué sentiste cuando escuchaste nuestro himno nacional allá en Beijing 2008, allá en nuestras fronteras. Bueno, no tengo palabras para expresar ese sentimiento, de verdad que lloré, reí, bailé, de verdad que quería, no sé, no sé, era una sensación de verdad inexplicable. Y lo único que sentía eran los 28 también millones de habitantes que estaban allí conmigo recibiendo esa medalla y disfrutándose ahí en Venezuela, que es de todos. Muchísimas gracias, Naomi, de verdad, por habernos dedicado ese tiempo. Vemos allí a Humberto Suazo, su padre, a Naomi Suazo, por supuesto, y la vimos pequeñita en un coche, en un carrito allí en el Parque Naciones Unidas, cuando iba a acompañar a su padre, entrenador de judo de hace ya bastante tiempo, y nos sentimos muy felices. Y quiero, en nombre de toda Venezuela, poner un aplauso para esa heroína del deporte nacional, Naomi Suazo, todo nuestro corazón, todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, y este mensaje no solamente a nombre del equipo de Venezolana de Televisión, sino de todo tu pueblo venezolano que te adora y que te quiere, y que está esperándote para recibirte como lo eres, como toda una heroína. Que viva Venezuela. Que viva Venezuela, sí señor, un nuevo aplauso, de verdad, estamos muy contentos. Bueno, la verdad que sí.